Se puede ver ya el final del túnel, así se ha expresado el propio gobierno de Canarias en relación al incendio forestal que ha arrasado buena parte de la isla de Tenerife. Ahora mismo solo hay un frente activo en las laderas de Wimar. En total hay afectadas 14.624 hectáreas y el perímetro alcanza los 88 kilómetros. Estamos empezando a ver el final del túnel, pero quedan todavía días de trabajo, de esfuerzo. Dentro de lo que uno pueda ver por ahí de incendios es de los más complejos que yo he analizado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los esfuerzos se centran en contener las llamas en mal abrigo. Ahí se está trabajando de manera intensa. Samuel López, el objetivo es que no traspase la vertiente sur. Sí, por eso el trabajo de los medios aéreos ha sido constante en esta zona durante toda la mañana. También el trabajo de hasta seis equipos por tierra porque quieren evitar, como tú dices, que el fuego siga avanzando hacia el sur. Muchos vecinos de los altos de esta zona de Wimar han podido acceder a esta zona alta con permiso de las autoridades para revisar sus cosechas. Muchos de ellos para vendimiar porque temen que el fuego siga acercándose y también el intenso calor que pueda estropear sus cosechas. En esta zona hay más de 37 grados en este momento. Están más preocupados posiblemente por la zona más poblada de árboles, pero es que aquí toda esta zona incandescente es muy peligrosa. Se acercaban más cada vez, se acercaban más hasta que ellos tuvieron que abandonar sus propios hogares porque ya el humo no los dejaba ver. Las buenas perspectivas para las próximas horas ha permitido estudiar al menos la posibilidad de que vuelvan a sus casas las personas que siguen desalojadas. Elena Falcón, una desescalada que se ha puesto sobre la mesa en una reunión con los alcaldes de los municipios afectados. Efectivamente, una docena se ha hablado de cómo van a llevarse a cabo esos realojos, esa vuelta de las familias a sus hogares. Son ya 1.500 personas las que han podido regresar a sus viviendas. Eso sí, muchas con problemas en el suministro de agua. Tanto ello como también posibles afecciones en la electricidad se ha abordado en esa reunión a la que hace alusión entre la presidenta del Cabildo y los alcaldes de los municipios. Recordemos, una docena afectados. En todo caso, habrán ciudadanos que podrán irse alojando a lo largo, vamos a ir sacando los boletinos, esperamos a lo largo de la tarde. Este martes hemos podido entrar en la zona quemada del municipio del Rosario, localidad que denuncia que muchos vecinos llevan dos días sin agua. También los familiares de la presión Tenerife 2 aseguran que los internos no tienen suministro para el aseo y que solo disponen de poca agua embotellada para el día. El diputado del Común actuará de oficio tras enterarse de esta situación. No te quedamos sin agua y vamos a buscarla al supermercado. ¿A dónde van ellos a buscarla? Nadie nos escuchó y ahora resulta que cuando me veo apurado porque no tenía medios para que llevara el agua a la prisión, les dijimos que buscaran medios. Y de corte de agua a pérdidas económicas incalculables para muchos agricultores o productores de miel. Es el caso de los agricultores del norte de Tenerife. Chaxira Cierrera. Así es, realmente les esperan años de incertidumbre porque lo han perdido todo y lo peor es que el incendio se ha llevado también por delante la floración de los próximos años. Hay que recordar que en la isla de Tenerife hay cerca de 16.000 colmenas y el 80% de ellas está situada en zona afectada por el incendio. Y en cuanto al tiempo, parece que el calor no nos va a dar tregua. Edgar Cedré. A esta hora de la tarde los termómetros superan los 37 grados en islas como La Gomera, Tenerife, Gran Canaria o Fuerteventura. Y de cara a mañana nos va a seguir acompañando el calor. Veremos algunas nubes altas en la provincia occidental, también en la isla de Gran Canaria. Aún así, temperaturas veranías que en muchos casos van a superar los 32 o 34 grados a primera hora de la tarde. Viento del norte-nordeste en costas, variables flojos medienes y cumbres. Así que la situación en la zona del incendio va a ser muy similar a la de hoy. Partido Popular y Coalición Canaria suscriben un pacto por el que los populares se comprometen a cumplir con la agenda canaria que marca la formación nacionalista. Todo en la última jornada de consultas del Rey con los grupos políticos de cara a la investidura. Day Sánchez. Este martes, segunda y última jornada de esa ronda de consultas con el Rey. Durante la mañana lo ha hecho Vox y el Partido Socialista a las 3 de la tarde ha sido el turno del Partido Popular. Todo esto en una jornada frenética en la que, por cierto, aquí en el Congreso se ha producido esa firma entre Coalición Canaria y el Partido Popular de la agenda canaria para dar el voto de Cristina Valido a una posible investidura de Alberto Núñez Feijó. Estamos contentos de que el Partido Popular haya asumido en su integridad una agenda que es muy ambiciosa. Tuvimos claro que teníamos que abordar un diálogo necesario en torno a las necesidades de Canarias. La patronal hotelera pide que se permita traer camareras de piso de fuera de Canarias y que se vigilen las bajas por enfermedad. El presidente de Azotel, Jorge Marichal, dice que hay que poner freno al asentismo laboral en el sector turístico. Las Kellys responden. Obviamente vamos a enfermar, estamos enfermando por la sobrecarga laboral que tenemos. Tienen que mirar un poquito más hacia ellos, de qué manera están contratando, por qué se está produciendo esto. Los últimos datos oficiales del gobierno de Canarias aumentan el número de hectáreas afectadas por el incendio hasta las 14.624. El perímetro se reduce ligeramente en torno a los 88 kilómetros. El terreno afectado por las llamas supone el 7% de la superficie total de la isla de Tenerife. El incendio que azota desde el pasado 15 de agosto a los montes de Tenerife ha vivido su primera noche tranquila. Queda mucho trabajo por delante, pero desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del gobierno de Canarias, Elena Falcón, ya se respira con cierto optimismo. Efectivamente, el mensaje ha sido más alentador. Se ha hablado con cierto optimismo sobre esta situación. Quizás esta noche incluso, podemos decir, veamos estabilizados algunos puntos. Es el mensaje que, como decíamos, se transmitía desde esta sala, donde también se nos informaba de que continúa preocupando los altos de Wimar y algunas reactivaciones en Tacoronte. Hemos de también resaltar que continúan cerradas la TF-21 y la TF-24, así como los accesos al Teide, salvo para los trabajadores y apicultores, eso sí, debidamente identificados. Han estado 255 efectivos trabajando en la extinción del incendio en esta mañana, pero ojo, porque hay un helicóptero del Cabildo de Tenerife que quedó inoperativo después de sufrir una pedrada en el rotor de cola. Se insiste por parte de las autoridades en que el agua que sea extraída de los depósitos se va a reponer a todos los particulares. Igualmente, destacamos que con más de 5.000 hectáreas, la Orotava sigue siendo el municipio más afectado de este incendio, que va a pasar a la historia por su gran complejidad, dado que se mueve de un lado a otro. Y esto multiplica hasta por 4 las posibilidades de atacarlo. Con todo, el mensaje que hoy, volvemos a repetir, ha sido el de que se ve la luz al final del túnel. Hemos conseguido por una noche, una noche de tranquilidad en el tiempo, una noche de tranquilidad en el clima, poder trabajar sin ningún tipo de sobresalto y sin ningún tipo de modificación de lo que estaba planificado. Estamos empezando a ver el final del túnel, pero quedan todavía días de trabajo, de esfuerzo. Estamos trabajando intensamente y de la mano de los alcaldes para que recuperen la normalidad y que lo antes posible puedan estar en sus viviendas. Y eso lo vamos a evaluar y valorar en una reunión que vamos a tener a las 12 del mediodía con los alcaldes. Dentro de lo que uno pueda ver por ahí de incendios es de los más complejos que yo he analizado. Ya no de por sí por adelantarte, sino por la incapacidad en su movimiento. Hoy aquí no se habla de evacuaciones, sino desescalada. Hay 12.000 personas que han salido de sus casas, 900 que están en centro de acogida y anoche 69 durmieron en hoteles. Por otra parte, unas 1.500 personas han regresado ya a sus viviendas, eso sí, se han encontrado con cortes de agua. Es un asunto que se ha tratado esta mañana en una reunión entre la presidenta del Cabildo y los alcaldes de los municipios afectados. Que pusieron sobre la mesa tanto estos problemas en el suministro del agua relacionados con el canal de agua mansa que ha recuperado su caudal, pero no tanto como el esperado, así como también se abordaban posibles afecciones a la electricidad. Habrán ciudadanos que podrán irse alojando a lo largo, vamos a ir sacando los boletinos, esperamos a lo largo de la tarde y otros vecinos que esperaremos a una nueva evaluación donde hay zonas más críticas. El frente es más activo y preocupante cuando están a punto de cumplirse los siete días desde la declaración del incendio, sigue estando en los altos de Huimar. Allí se centran todos los esfuerzos. Samuel López, mientras los vecinos intentan salvar todo lo posible las cosechas de uva. Sí, porque durante esta mañana algunos vecinos de esta zona alta, de este municipio de Huimar, han accedido hasta sus cosechas preocupados por el estado de esa viña, no solo por la cercanía del fuego, sino también por el intenso calor que hay en esta zona. Ahora mismo estamos a más de 37 grados. Como tú comentabas, Carolina, esta zona de mal abrigo en los altos del municipio de Huimar, en su conexión con el vecino municipio de Fasnia, es la que más preocupa. El trabajo de los medios aéreos aquí está siendo constante y ha sido constante durante toda la mañana con descargas de hidroaviones y también de helicópteros. Sin embargo, nos confirma la dirección de este incendio forestal, lo han comentado en rueda de prensa, que la evolución está siendo favorable. Por tierra están trabajando en torno a unos seis equipos, seis cuadrillas. En el día de hoy se esperaba que por el aire fueran unos 20 los medios aéreos que trabajasen, como están viendo ahora mismo en pantalla. Sin embargo, están siendo 18. Y es que hay que recordar que existe una avería en uno de los helicópteros del ministerio, en una avería, como decimos, en una pieza del sistema hidráulico, y otra segunda de otro helicóptero, en esta ocasión del Cabildo Insular de Tenerife, que recibía una pedrada, así lo confirmaba la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, Rosa Dávila, por parte de un vecino de esta zona alta del municipio de Huimar. Ese vecino ya está detenido, nos lo adelantaban fuentes policiales durante la mañana a Televisión Canaria, y está a la espera de que ese helicóptero pudiese volver a trabajar en la zona en las próximas horas. Por ahora está inoperativo. Desde el Cabildo lanzan un mensaje de respeto a las labores de los medios, tanto terrestres como aéreos, que están trabajando en este incendio forestal, y es que cuando se lanzó esa piedra se encontraba ese helicóptero repostando en un depósito de agua. Mientras, los vecinos de esta zona alta del municipio de Huimar y de toda esta comarca sur de este valle de Huimar, pues miran con bastante preocupación la evolución de las llamas. Estas imágenes corresponden a un vuelo de reconocimiento de un helicóptero del GES en la zona de los Realejos, en la que se puede ver a través de la columna de humo la silueta del Teide. Esta es una de las zonas donde se centran los trabajos para intentar sofocar las reactivaciones que se producen en ese entorno. La calidad del aire sigue siendo desfavorable en muchos puntos de Tenerife, y eso se está notando en los centros de salud. La incidencia por afecciones respiratorias se ha incrementado, sobre todo en Huimar y La Orotava. El humo provocado a consecuencia del incendio forestal hace que la calidad del aire sea muy desfavorable en 17 municipios de la isla. Prácticamente todos los municipios del norte tienen esa mezcla de gases y partículas, en especial en el entorno de La Orotava y en el sur. El municipio de Huimar es precisamente en esos dos municipios donde estos días ha aumentado la tensión primaria por este tipo de afecciones. Cerrar ventanas, usar mascarillas FFP2 y evitar la exposición al aire libre son algunos de los consejos que lanza Sanidad para evitar los síntomas. Vamos a encontrar fundamentalmente afecciones de tipo, especialmente en vías aéreas superiores, sensación de sequedad, irritación en la nariz, en los ojos, en la garganta. Y tener especial atención a las personas vulnerables, aunque por el momento no se ha registrado ningún paciente con gravedad. No está habiendo, diríamos, una llegada considerable de afecciones respiratorias en los servicios de urgencia del hospital. Los especialistas piden seguir las indicaciones, prestar atención a la respiración y en caso de dificultad para respirar, acudir a un centro sanitario. Una semana después de que se iniciara el fuego en Tenerife, hemos visitado por primera vez una de las zonas quemadas. Un equipo de esta casa ha podido acceder a las lagunetas en el municipio del Rosario, donde se han visto afectadas 538 hectáreas. Subir hacia el Monte de la Esperanza y ver el resultado del fuego en las lagunetas es un choque con la realidad y comprobar cómo el verde de los pinos ha dado paso al gris de la ceniza y el negro de los árboles quemados. Es difícil explicarle a la gente que no puede entrar en un monte, porque hay que estar preparado y porque los tiempos han cambiado. Y porque estos incendios no son lo que eran. El olor a quemado es permanente y el silencio reina en las lagunetas, paraje natural protegido, interrumpido en ocasiones por alguna dotación de bomberos que pasan dirección hacia el Parque Nacional del Teide. La zona, con un total de 538 hectáreas afectadas en las últimas horas, ha sido escenario del intento de algún curioso que trata de saltarse el cordón de seguridad. Desde el ayuntamiento insisten, además, en una mayor concienciación por parte de la población. Nosotros lo que tenemos es que cuidar nuestra finca en la zona de interfase, tenerlas limpias. Volver, por lo menos, si no a la agricultura, a limpiar nuestra finca. Del pino canario podríamos ver su regeneración en pocos meses. El resto de la flora tardará mucho más tiempo. El municipio del Rosario denuncia que muchos vecinos llevan dos días sin agua. También los familiares de la prisión Tenerife II aseguran que los internos no tienen suministro para la CEO y que tienen poca agua embotellada. Según los responsables de instituciones penitenciarias, se les dan dos botellas de agua al día. Claudia visita a su hijo en el centro penitenciario Tenerife II, desesperada ante la situación que se vive en el recinto por la carencia de agua. El agua es una cosa necesaria y fundamental para ellos que están encerrados. Nosotros no quedamos sin agua y vamos a buscarla al supermercado. ¿A dónde van ellos a buscarla? Reclama además por un trato igualitario ante la actual emergencia. Ante presos son humanos. El alcalde del Rosario, por su parte, afirma haber denunciado esta situación mucho antes del incendio. Y con respecto a la prisión Tenerife II, es que llevo años reivindicando una solución. Destaca que es de vital importancia que cuenten con una infraestructura propia de suministro de agua para emergencias como esta. Nadie nos escuchó y ahora resulta que cuando me veo apurado porque no tenía medios para que llevara el agua a la prisión, les dijimos que buscaran medios. Ante esta situación, el diputado del Común, Rafael Llanes, notificó el día de hoy que abrirá una actuación de oficio para solicitar por la gravísima situación que atraviesan estas personas. Las autoridades por el momento coordinan el suministro estable para los próximos días. Poco a poco empezamos a ver los graves daños económicos que va a suponer este incendio forestal para agricultores o apicultores que han perdido toda la cosecha de miel prevista para este año. Axia Herrera, ¿has podido ver in situ parte de esas pérdidas? Colmenas, abejas y producción. Los apicultores en la isla de Tenerife lo han perdido prácticamente todo y lo peor es que el incendio. También se ha llevado por delante la floración de los próximos tres años de la que se sustentan las abejas. Hay que recordar que aquí en Tenerife hay cerca de 16.000 colmenas repartidas de norte a sur de la isla y que el 80% de ellas están situadas, están ubicadas en zona afectada por el incendio. Y esta imagen que estamos viendo es de los Altos de la Victoria, donde a escasos 80 metros de este punto la vegetación ha quedado totalmente calcinada. En el interior hemos visto como hay cientos de colmenas arrasadas por el fuego. La imagen es desoladora, dibuja la realidad a la que se enfrentan ahora los apicultores, lo han perdido todo y lo peor es que la gran mayoría, para la gran mayoría, este es su único medio de vida. Aunque la zona norte cada vez está más fría, las reactivaciones continúan siendo una auténtica preocupación en municipios como Santa Úrsula, donde ya hay 4.000 evacuados. Hemos tenido las últimas noches, el punto más caliente del municipio ha sido la zona alta, el Farrobillo. Esta madrugada también se activó un conato en la zona de Las Charquitas. En el caso de Tacoronte, ayer también tuvieron que lidiar con los puntos calientes en la zona de Agua García. Pasamos un rato, ayer por la tarde, muy mal, muy mal. Ya son un total de 800 vecinos evacuados, de los que 130 se alojan en el pabellón municipal. No te puedes quejar, no te falta de nada, son muy atentos. Sin embargo, las autoridades locales ya buscan otras alternativas. Hemos valorado y así estamos ahora mismo, tomamos la decisión de albergarlos en hoteles. En este momento van a ser ubicados en el puerto de la Cruz. Los que quieran quedarse aquí, por supuesto, también tienen esa opción y los que quieran ir a los hoteles que les hemos asignado, pues también pueden decidir abiertamente qué opción coger. Y en la tarea de buscar opciones también se suma el sector de la apicultura. El norte cuenta con un 80% de las 16.000 colmenas que hay en la isla. Aún no hemos podido cuantificar las pérdidas, pero valoramos ya 2.000 o 3.000 colmenas pérdidas seguro. Un desastre que se traduce en unas 30 toneladas de miel, unas pérdidas a las que hay que sumar la vegetación calcinada, que es el alimento de las abejas. El ciclo para que empiecen a producir floración puede tardar dos o tres años luego de que nazcan y se desarrollen. La temporada se fue al traste. La próxima es mirar el traste porque no hay abejas, no hay flor, ni nada. Tengo todo perdido. Un difícil escenario para este sector que ahora mira hacia el futuro con incertidumbre. Es que todo no lleva dos días. Esto lleva mucho trabajo. Y ahora ver, todo desierto porque ya quemó todo. Ya, ¿de qué vivo? Yo vivo de esto, no tengo otro trabajo. Se trata de un incendio cuyas pérdidas van mucho más allá de las hectáreas afectadas. Y ahora miramos al tiempo porque de él depende la evolución de este incendio. Sigue el calor intenso y los niveles de humedad han caído. Edgar Cedrés, una situación que en las próximas horas se va a mantener. Así es, Carolina. Buenas tardes. Tenemos dos meteoros que juegan en contra la temperatura y la humedad, pero uno que juega a favor el viento. Y es que tenemos poco viento en la zona del incendio. Vamos a ver una imagen de satélite a esta hora de la tarde del canal visible. Porque la buena noticia es que ya nos aprecian esas columnas de humo que parten desde la zona del incendio. Aunque sí que tienden a desplazarse hacia el norte porque tenemos vientos de componente sur en altura y hace que la calidad del aire sea especialmente desfavorable en los municipios del norte, en el Valle de la Orotava y en la comarca de Acentejo. Tenemos calor a esta hora de la tarde. Termómetros que en muchos casos, sobre todo en el Valle de Huimar o en parte del área metropolitana, superan los 35-37 grados. Mucho calor que no se deja notar tanto en la parte de Cumbres. En la zona de Hizaña los termómetros no superan los 22 grados. Y también intenso calor en las medienías del norte del Valle de la Orotava. Situación que va a seguir de cara a los próximos días. Y es que si vemos la tendencia de temperaturas en zonas de medienía a lo largo de las próximas jornadas, sigue con nosotros esa masa de aire seco y cálido de procedencia. Sahariana termómetros que a lo largo de la semana no van a cambiar. Se van a mover entre los 30 y algo más de 34 grados. Sobre todo entre los 600 y algo más de 1.200 metros de altitud. Y la buena noticia es que vamos a seguir con poco viento. Vamos a ver la animación de las rachas. El viento del norte-nordeste en la costa en principio no va a afectar a la zona del incendio. Vamos a tener vientos que mañana van a girar por un momento al este. Y van a cobrar intensidad sobre todo de cara a la jornada del jueves. Quizás la zona más perjudicada va a ser la parte alta del Valle de Guimar y de Fasnia la próxima madrugada. Sobre todo de cara a la jornada del jueves. Situación en general que nos va a acompañar los próximos días de intenso calor, poco viento y humedad relativa baja en esta zona de la isla de Tenerife. Como siempre, lo vemos todo con más detalle luego en el espacio del tiempo. Pasan los días y la Guardia Civil continúa investigando quién o quiénes provocaron este incendio tras constatar que fue intencionado. El Seprona recaba muestras sobre la superficie quemada y mantiene tres líneas de hipótesis abiertas. A pocas horas de cumplirse la primera semana del incendio, la investigación apunta en una dirección. Que es provocado. El Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona de la Guardia Civil, ya despliega sobre el terreno calcinado a varios de sus agentes. El maletín que utilizan los equipos de investigación de incendio, que tiene múltiple material. Y bueno, pues alguna de las herramientas que utilizamos, por ejemplo, son estos banderines, que nos ayudan a determinar la dirección del fuego. En el caso de Tenerife, los agentes barajan tres líneas de investigación que desarrollan bajo un fuerte hermetismo. Aquí les vemos en acción tras el incendio declarado el pasado mes de julio en la isla de La Palma. Está negra por un lado y sin cambio por otro lado no. Eso nos indica por dónde pasó el fuego. Determinar si el autor o autores del incendio deben enfrentarse a una falta administrativa o ser juzgado por lo penal. Es lo que deben precisar los agentes de la Ocoma, unidad multidisciplinar de la Guardia Civil, encargada de elaborar informes periciales que cuantifican el daño ambiental provocado. Y lo suelen peticionar unidades territoriales del Seprona, jueces y fiscales. Entonces, se les traduce un poco, por así decirlo, el daño al medio ambiente en términos cuantitativos dentro de la medida de lo posible. Convencidos de que tarde o temprano darán con él o los causantes de semejante atentado ambiental que el Código Penal castiga con hasta 20 años de prisión. Seguimos muy pendiente de ese incendio en Tenerife. Vemos ahora otras noticias que ha dejado el día. Jornada de martes intensa en la actualidad política. En el Congreso hoy, Partido Popular y Coalición Canaria sellaban el acuerdo de la Agenda Canaria, mientras que Felipe VI continúa la ronda de consultas con los grupos políticos de cara a elegir candidato para una investidura que sigue en el aire. Adai Sánchez. Hoy se ha cerrado en Sarzuela la ronda de consultas, donde el rey ha recibido a Santiago Abascal, a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijó. El líder de Vox ha anunciado que apoyaría una posible investidura del líder de los populares, mientras Sánchez sigue intentando aglutinar los apoyos de la mayoría de la Cámara Baja para que salga adelante una posible investidura socialista. Ahora el rey deberá proponer a uno de los dos candidatos, entre Sánchez o Feijó, o en su defecto, si considera que ninguno de los dos tiene el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, convocar en unos días una segunda ronda de consultas. Y mientras esto sucedía en Sarzuela, paralelamente aquí en el Congreso de los Diputados, Coalición Canaria y el Partido Popular suscribían esa firma del acuerdo de la Agenda Canaria para que Cristina Valido apoye una posible investidura del líder de los populares. Entre esas medidas se encuentran ayudas para la reconstrucción de la isla de La Palma por los afectados del volcán, también para el empleo en menores de 35 años, o suscribir esa bonificación del 75% en el transporte marítimo y aéreo. Estamos contentos de que el Partido Popular haya asumido en su integridad una agenda que es muy ambiciosa. Ya te digo, son más de 50 puntos, solicitudes muy importantes en todos los sectores para Canarias y para los canarios y las canarias. Detrás de este acuerdo está el apoyo a un partido que desde el primer momento tuvimos claro que teníamos que abordar un diálogo necesario en torno a las necesidades de Canarias y también desde la visión de una comunidad autónoma como Canarias. El segundo día de consulta sitúa al Rey ante un escenario inédito porque tanto Feijó como Sánchez quieren ir a la investidura. La disposición ha sido siempre clara y por tanto la que ustedes conocen será la misma que traslademos. Le he trasladado al jefe del Estado mi disposición a asumir tal responsabilidad. El PP defiende su derecho a presentarse. Somos el partido que ha ganado las elecciones, un partido que cuenta ya con respaldos de otros partidos políticos. Y Sánchez asume que Feijó se presentará, pero le lanza un mensaje. Tal como deja claro la Constitución, el proceso de investidura no es un trámite de exhibición. Y dice que el PSOE es la única opción. Claramente parece que puede articularse una mayoría parlamentaria en torno al Partido Socialista Obrero Español. También se ha reunido con el Rey Abascal, que da un sí a Feijó. Es condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox. Y Feijó cerrará esta tarde esta primera ronda a la espera de la decisión del Rey. 135 personas han sido rescatadas cuando viajaban en dos embarcaciones a Tenerife y El Hierro. La llegada de migrantes a las costas canarias continúa aumentando este mes de agosto a Aruacano. La llegada de migrantes a Aguas Canarias se ha acelerado especialmente estos últimos días. Esta mañana, Salvamento Marítimo rescataba dos embarcaciones. La primera llegaba escoltada al muelle de los cristianos con 48 personas de origen subsahariano, de las cuales cuatro eran menores y una tuvo que ser derivada al centro sanitario para su valoración médica. El otro cayuco llegaba minutos más tarde a El Hierro con 87 migrantes, la mayoría hombres a excepción de una mujer y un bebé. Afortunadamente, todos en aparente buen estado de salud. Ya son más de 2.000 personas las que han llegado a Canarias de forma irregular en el último mes de agosto. La patronal hotelera pide que se permita atraer camareras de piso de fuera de Canarias y que se vigilen las bajas por enfermedad. El presidente de Azotel, Jorge Marichal, en declaraciones a la provincia, asegura que hay que poner freno al asentismo laboral en el sector turístico de las islas, que cifra en un 20%. Las Kellys no han tardado en responder. La patronal hotelera de Tenerife cifra el absentismo laboral en un 20%. Para frenarlo, su receta es traer camareras de piso de fuera de Canarias y vigilar las bajas por enfermedad. Obviamente vamos a enfermar. Estamos enfermando por la sobrecarga laboral que tenemos. Tienen que mirar un poquito más hacia ellos, de qué manera están contratando. Se dedica, en vez de hacer autocrítica de la situación que llevan años viviendo las compañeras de piso, en buscar más personas a las cuales precarizar. Las Kellys recuerdan que en Canarias hay más de 130.000 personas desempleadas en el sector servicios y la razón no es, dicen, que no quieran trabajar. No se está cumpliendo el convenio de hostelería. No nos están contratando como tiene que ser. Aún hay empresas, hoteles y ETT que nos hacen firmar contratos como peón de limpieza y nosotros tenemos categoría profesional. Lanzamos el llamamiento al gobierno de Canarias que haga esa función de mediar para buscar unas condiciones dignas para nuestras compañeras. La asignatura pendiente del turismo en Canarias, dicen, sigue siendo la inversión en salud laboral. Por sexto año, el Cabildo de Gran Canaria incentiva a las pequeñas empresas la contratación de personas de difícil inserción laboral. Entre ellas, mujeres desempleadas de larga duración, personas con discapacidad y personas trans. La ayuda puede alcanzar los 14.000 euros directos. Se benefician las pymes. Una ayuda muy ágil, una ayuda que desde que se concede se abona en un plazo de 10 días hábiles por la entidad colaboradora y por tanto en un plazo de unos 3 o 4 meses podrían tenerlo abonado desde que se solicita. Llamamiento del Ayuntamiento de Tías, Lanzarote, tras los incendios provocados en contenedores y vehículos en los últimos días. Pide la colaboración ciudadana para detener al autor autores de estos actos vandálicos que se han acrecentado. El consistorio va a pedir al Cabildo cambiar la ubicación de los contenedores para ver si de esta manera se pueden aminorar los daños. Cambiar ese tipo de contenedor porque siempre comienza por el de papel y cartón, por contenedores que sean ignífugos y que no se transmitan, que suelen ser de materiales férricos y que no se transmita y se propague al resto de los contenedores. Es el momento en el que la Guardia Civil intercepta unas 500 millas al noroeste de Gran Canaria un velero con 700 kilos de cocaína procedente de Sudamérica. Han sido detenidos los dos tripulantes supuestamente vinculados a la mafia calabresa. Detenciones también en las palmas de Gran Canaria de dos personas que, según la Benemérita, están relacionadas con el grupo paramilitar del este Balcan Cartel. Los investigadores destacan la importancia geoestratégica de Canarias en el tráfico marítimo de drogas. Hace unos días les mostrábamos las imágenes de un vídeo que se hizo viral en las redes sociales sobre el rescate de una ballena en Fuerteventura. Hoy conocemos la historia desde los ojos de quien se lanzó al mar a salvarla. César ya rescató una ballena en 2016 y hace apenas unos días, mientras salía con su barco para un avistamiento de cetáceos, apareció de nuevo un ejemplar. Estábamos ahí entretenidos, tranquilitos y de repente, nada, o sea, a cinco metros del barco por delante, o sea, a nada nos salió la ballena. Se trata de un rorcual que a simple vista parecía que llevaba algo en la boca. Vimos que era una estalla, que es un tipo de cabo que se utilizan los petroleros, cargueros. La ballena se habrá confundido y habrá pensado que era una bola de pescado. Esto le había causado varias heridas encima del ojo y la espalda. No se podía deshacer de ello y se quedó a pocos metros de la superficie. Primero fue tirarnos al agua, tirarnos al agua, ver a ver cómo estaba la situación. Lo que hacía es que siempre se quedaba más o menos entre la superficie, dos, tres metros, superficie, dos, tres metros, y de ahí no se movía, no se iba. Algo inusual que sorprendió a todos los allí presentes. Parecía que la ballena estaba pidiendo ayuda. Podemos hacer vistamientos de cetáceos, los vemos, pero siempre desde una distancia, un respeto, y siempre pensando que nosotros estamos en su casa, no ellos en la nuestra. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia lanza un aviso urgente a la población para que acuda a donar sangre. La ausencia de donantes por las vacaciones de verano y el alto consumo de determinantes grupos sanguíneos, así como de plaquetas, ha causado un descenso en las reservas de sangre en estos últimos días. Por ello se invita a todas las personas con buena salud de entre 18 y 60 años a que se acerquen a algunos de sus puntos de extracción. Hay que donar sangre todo el año porque lo ideal sería mantener el stock de manera constante el año completo, pero es verdad que hay periodos como las vacaciones, la Semana Santa, las Navidades, en el que el stock lo vemos reducido, baja y los donantes acuden menos, y tenemos que hacer estos llamamientos para recordar a la población que no dejen de venir a donar. Se puede saber los puntos donde estamos si nos metemos en la página web efectodonación.com o también llamando al 012 en la extensión número 8. Y en La Palma, siete menores saharauis que pasan sus vacaciones en la isla han visitado hoy la Administración Insular. Participan en el programa Vacaciones en Par. Este año se ha reducido el número de familias de acogida, se ha pasado de 20 a 7. Trabajar de la mano, tanto la institución insular como esa asociación, para conseguirlo. Yo creo que es básico potenciar y ayudar a este tipo de programas. Si los niños salgan del campamento del Sahara, donde viven en Merana, a 50 y pico grados, pues imagínate. Y aparte porque conocen cosas, ven, por ejemplo, la playa, es algo que les encanta. El Museo Hélder de Las Palmas de Gran Canaria es el primero en Europa en desarrollar una casa inteligente. Se trata de una hipervivienda de 50 metros cuadrados que cuenta, por ejemplo, con una cama que mide la calidad del sueño o mascotas robóticas. Ya hay empresas interesadas en comprar los diseños. Dicen que es la casa del futuro porque va más allá de la domótica, ya que la integración de la inteligencia artificial se anticipa a las necesidades del habitante. Si te levantas por la mañana, te sirven un café. Si tienes sueño, pues la cama se te prepara. Se adapta la temperatura y la luminosidad a la actividad que estés realizando. Y fundamentalmente las acciones que quieras realizar, simplemente con una orden de voz, pues está ejecutándose. Todos los elementos están construidos en el propio museo con una impresora 3D. Desde esta silla autónoma hasta una cama que mide la calidad del sueño o un váter que hace análisis de orina. El suelo es capaz de detectar una caída y avisar a los servicios de emergencia. Y hasta tiene mascotas con cámaras de videovigilancia. Lo que hace es crear también esos nuevos nichos de empleo asociados a la tecnología, asociados a que podamos pensar en un futuro, no solamente desde un hogar, sino también asociado a la industria turística, asociado a otros nichos, incluso en el puerto, asociados a las personas con discapacidad. El equipo ha estado un año y medio trabajando en el proyecto, que ha costado 300.000 euros. Las empresas relacionadas con Microsoft o Google ya desarrollan investigaciones en esta hipervivienda que se puede visitar en los dos pases diarios disponibles. Verano, dicen, es sinónimo de ciudades vacías. La sexta edición de LPA Estación, un proyecto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, busca todo lo contrario. Ofrece más de 50 actividades con las que dinamizar la urbe. Aquí va una de esas propuestas culturales. Por sus atuendos podrían pasar por viajeros. Me hace sentir más conectada con mi tierra. Pero son vecinos que buscan hacer turismo en su propia ciudad. La ruta que vamos a hacer hoy se llama La Isleta, la historia de un barrio obrero y luchador. Una excursión a pie que nos traslada a 1883 con la construcción del Muelle de la Luz. Ese hecho hizo que el barrio fuera el primer lugar de toda Canaria donde nació la clase obrera. Un proletariado que pronto dejó sus primeras víctimas. Seis obreros fueron asesinados por la Guardia Civil. Yo solo sabía que aquí habían fusilado en los años 30 o cuando la república, gente. La necesidad de mano de obra provocó que el número de habitantes se disparara, pasando de 100 a 20.000. O sea, un desborde absoluto de población que llega a este lugar. Con la gente llegó el famoso tren de vapor. Popular también fue este edificio que albergó la Organización de Trabajos Portuarios. Y de allí... Aquí tienen lo que es la Plaza Belén María. Parada obligatoria en este monumento dedicado a la joven de 16 años fallecida en plena lucha por un convenio laboral. ¿Por qué protestaban los portuarios? Para evitar que los que se llamaban en ese momento esquiroles, gente, viniera a hacer su trabajo. Tamarán Gualledra, el nombre de sus calles, habla del pasado indígena de los isleteros. También estos rótulos que nos recuerda la llegada de tripulantes internacionales por el cierre del canal de Suez. Edificaciones únicas que ahora buscan ser protegidas y conocidas como ellos. Manolo Vieira, Pepe Damas o Paquito el Limpiabotas. Pero hay un nombre que sobresale. Y la isleta no se concibe sin el culto a la Virgen del Carmen. La antigua fábrica de muñecas que me llamó mucho la atención también. O sea que sí, que me parece un barrio especial. Y que junto a otras 53 actividades se puede disfrutar previa inscripción en la web lpaestacion.com. Y la Gomera se prepara para vivir sus fiestas lustrales. Hoy se ha presentado el programa. Se celebrarán más de 150 eventos religiosos, culturales y deportivos. Entre ellos la bajada de la Virgen de Guadalupe por mar desde Punta Llana hasta la Villa que será el próximo 9 de octubre. Desde ahí hará su recorrido por todos los municipios de esta isla hasta el 16 de diciembre. Hoy es un día importante. Se presenta oficialmente el programa y se entrega tanto físicamente como estará disponible a través de la página web para que todos los consulten y puedan disfrutar de todas las fiestas, todos los eventos que tiene las fiestas lustrales. Es un programa que engalana a la Virgen, ¿no? Porque al fin y al cabo el programa nace de esta visita que nos va a hacer nuestra patrona. Y en los deportes seguimos de celebración con la selección española, pero también con el Club Deportivo Tenerife. Armando. Ganó anoche frente al Huesca, al conjunto tenerfeño. Dedicatoria especial, por supuesto, también a la isla de Tenerife por el diciembre que está sufriendo. Seis puntos de seis posibles. Liderato que comparte con Andorra y con Zaragoza, por cierto, los dos próximos rivales de los blanquiazules. También celebra la Unión Deportiva de Las Palmas. Más de 24 años cumplen el día de hoy. Y también celebra Álvaro Valles, el portero, que sigue bajo palos pese a la amenaza del refuerzo llegado este verano de Aarón Escandel. Gracias a sus intervenciones y sus paradas en las dos meras jornadas de liga. Y también celebra, hoy son todos celebraciones, la selección española. Anoche una larga fiesta. Hoy fueron recibidas en Moncloa después de conseguir esa Copa del Mundo por Pedro Sánchez, el presidente en funciones que ha dicho que van a recibir la medalla del mérito deportivo. Y tanto que se lo merecen. Y tanto que se lo merecen. Gracias Armando. Lo vemos todo después en Los Deportes. Y seguimos muy pendientes de la evolución del incendio forestal en Tenerife, aún sin control. El frente más activo y preocupante, cuando están a punto de cumplirse los siete días desde la declaración del incendio, sigue estando en los altos de Wimar. Allí se centran todos los esfuerzos Samuel López, mientras los vecinos intentan salvar todo lo posible sus cosechas. Sí, porque como comentábamos anteriormente, muchos de esos vecinos accedieron durante la mañana hasta esta zona de los altos del municipio de Wimar, pues para comprobar el estado de su cosecha y también para tratar de vendimiar. Y es que les preocupa la cercanía de las llamas y también les preocupa el intenso calor que hay en esta zona. Una zona que es la que más preocupa a esta hora de la tarde de este incendio forestal, es la zona de Malabrigo, en esa conexión del municipio de Wimar con el municipio de Fasnia. Aquí el trabajo de los medios aéreos está siendo constante durante todo el día. Hidroaviones, helicópteros que no paran de lanzar agua y seis equipos a pie. Durante el día, como estábamos comentando antes, se esperaba que fuesen 20 los medios aéreos, pero finalmente están siendo 18. Y es que hay que recordar que uno de esos helicópteros del ministerio sufría una avería en el sistema hidráulico y un segundo recibía una pedrada por parte de un vecino de esta zona alta del municipio de Wimar cuando estaba repostando agua en uno de esos depósitos. El vecino ahora mismo se encuentra detenido y ese helicóptero no está pudiendo realizar descargas en estos momentos. Desde el Cabildo Insular de Tenerife, pues hacen un llamamiento al respeto de tanto los medios aéreos como los medios terrestres que están trabajando en este incendio forestal y recuerdan que el agua que se ha tomado de esos depósitos se da respuesta cuando finalice el incendio, mientras los vecinos pues siguen mirando con preocupación el avance de las llamas. Conforme pasan las horas, el panorama va mejorando. Los vecinos de Candelaria, Arafo y parte del Rosario ya han sido realojados. El fuego ya ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Repasamos las últimas 12 horas de este incendio. La inquietud en Tenerife va por barrios. Pendiente donde estabilizarse, el fuego ofrece dos realidades, la del norte y la del sur. Los vecinos de Candelaria, Arafo y parte del Rosario ya han sido realojados. Algunos de Tacoronte siguen pendientes. Está activo lo que es la montaña del cerro, pero está mantenido, aguantado lo que es el incendio en esa zona. No ocurre lo mismo con los del sur, donde en las últimas horas preocupan los saltos de Wimar y el frente de Malabrigo. Ha estabilizado Nizaña. Durante las últimas horas se han producido distintas reactivaciones y la calidad del aire ha empeorado. A priori, el fuego por el sur es más extenso, pero más sencillo de controlar que en el norte. La Orotava continúa siendo el municipio que más hectáreas ha perdido. Este martes son más de 20 medios y 600 los efectivos que siguen trabajando para acabar con unas llamas que han devorado la mitad de la corona forestal. Tras una semana ya son casi 15.000 las hectáreas devastadas, apenas 4.000 menos que las que ardieron en Gran Canaria 2007 y cerca de las 16.820 que ya ardieron también en Tenerife en aquel año. Son de los fuegos más graves sufridos en el archipiélago en los últimos 40 años. El más trágico, el que dejó 20 muertos en La Gomera en 1984. A punto de cumplirse una semana desde que se declarara este incendio forestal en Tenerife, ya se vislumbra luz a final del túmene. Hoy los esfuerzos se centran en las laderas de Wimar, en esa zona en concreto de Malabrigo. Les dejamos con la información deportiva y el tiempo. Nosotros volvemos en un avance informativo para contarles la última hora a las 6 menos 20 de la tarde. Los esperamos. Gracias por ver el video.